Y eso De mi corazón nació esta canción Linda pastorcita, tú eres mi ilusión De mi corazón nació esta canción Linda pastorcita, tú eres mi ilusión Que linda te ves Con tus trenzas negras Y el viento acaricia Tu linda sonrisa Bella flor del campo Tú eres para mí Serás para mí Linda pastorcita, tú le diste luz A mi oscura vida Eso Música Con inspiración Hoy te canto a ti Linda pastorcita Alegría en mí Con inspiración Hoy te canto a ti Linda pastorcita Alegría en mí Música Tú le diste luz A mi oscura vida No descansaré Hasta conquistarte Bella flor del campo Tú eres para mí Serás para mí Música Linda pastorcita Yo te entrego esta canción Por eso te canto Dueña de mi inspiración Linda pastorcita Yo te entrego esta canción Por eso te canto Dueña de mi inspiración Música Linda pastorcita Linda pastorcita Yo te entrego esta canción Por eso te canto Dueña de mi inspiración Linda pastorcita Yo te entrego esta canción Por eso te canto Dueña de mi inspiración Música Música Bailando todo el mundo Música 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 Música